Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy os dejo un gameplay jugando con la mejor pistola de R6 Espero que os guste muchísimo, ya sabéis, un like, una suscripción Y nos vemos en el próximo video directo Por favor Youtube, notifícame este video, te quiero y lo sabes Nos vemos chavales, un placer, un beso a todos Like, suscripción, suscribiros, todo el mundo que es gratis Activa la campanita y nos vemos Adiós Hasta aquí, yo que sé, tío Te lo juro, eh ¿Dónde está esta gente? Bueno Tío, que empecé el gancho de ti Dentro me meto sin letras, ¿sabes? Solo queda un enemigo Por 10 de la... Por 10 de la... Nooo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! Madre mía Madre mía exprimido en el suelo Joder Joder ¡Litras yo, caramelo, tío! ¡Buah! ¡Mi nueva chanta! ¡Ah, vale! Podría meter al pavos, eh ¿Dónde están? Oh, no Me parece que estoy con el caramelo Parece que estoy con el caramelo ¡Ah, pero era este! ¡No, no! ¡Hostia! ¿Dónde se ha ido la CAF? ¿Dónde se ha ido la CAF, tú? ¡Mírala! Te voy a campear como un cerdo Soy muy inútil, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Mira! ¡Cométera, Claymore, te lo pido! ¡Dime que sí! ¡No, déjala que salga! ¡Déjala que salga! ¡Déjala que salga! ¡Déjala que salga! ¡No! ¡Defensores eliminados! ¡Victoria para los atacantes! Voy a jugar a pipa esta partida Me gusta este equipo Este equipo me voy a carrilear Vamos a jugar a pipa Un saludito Juan, te amo ¿Quién te lo ha dicho? Literalmente Que como sea Koshi Es que como me da rabia Me pasa con mi hermano mucho Que haya hecho algo Y que luego se escuche No lo he hecho No lo he hecho por esto Que diga que no lo ha hecho Que diga que no lo ha hecho cuando lo ha hecho Me jode mucho He tenido discusiones así Con mi hermano, te lo juro Por esa mierda Si ha pedido Dilo que ha pedido Que no pasa nada Si ha fumado, que no pasa nada Si ha comprado Que no pasa nada Pero las cosas se dicen No, te lo juro Me da mucha rabia eso Tío, yo que sé No sé No lo digo por mi hermano Eso fue mal y todo eso Mi hermano nunca La gente se piensa aquí Que mi hermano es un drogadicto No, no, tranquilo La gente se piensa aquí No, no, no No saben películas Si está, gracias por la sub La gente literal Que luego me escriben por MD Pablo no sé qué Lo siento bro No sé qué Tranquilo amigo Tranquilo tío Tranquilo Son cuatro Son cuatro, ¿sabes? Un meeting Buena Qué buena mi tipo Aplausos, eh Aplausos, eh Aplausos 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 para mi equipo Go plan guys Go plan Pa' como me mola Quiero conseguirlo ya Quiero conseguir la skin Ya, ¿sabes? Hostia, pues si está jodida la sociedad Buena Buena, eh Un equipo, eh Buena plantilla, eh Toto, gracias por la sub Buena plantilla, eh Buena plantilla Me gusta, eh Me gusta la plantilla Que llevamos hoy Llevamos un lateral izquierdo Jordi Alba Era lateral izquierdo Centro campo Casimiro No soy de Madrid, eh Es que la gente se pierde Tío, tengo que aclarar todo, brother Que yo no soy de Madrid, eh Que de eso, claro Madrid, eso, que Vale Que no pillamos Va, me gusta mucho la pistola De los alemanes Me pone muchísimo, bro La pistola de los alemanes Me gusta mucho, ¿sabes? Ya se están peleando No sé qué Amigo Amigo Relájate un poquito Relaja las tetas Por Dios A ver ¿Se ha dicho algo? ¿Ha dicho algo? Tío, ¿qué? Caramelo, di quién ha sido Di quién ha sido O por Twitter O por algo ¿Lo has dicho algo? ¿Ha dicho algo, Caramelo? ¿De quién ha sido algo? No, no Tío Que no sé, esa El cosico de mierda Y el cono ese que me he llevado No lo veo en el chat Literal Pablo, ¿a qué hora nafice? Claro Y te digo minutos Y segundos también Grande Wolf Basura de pistola Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Están rolleando No Que estaba de arriba Que no había alambres Ay, que hinceada Acabo de pegando Menuda hinceada Acabo de pegar, tío Por ir a piba, tío Nada, escúchame No Voy a ir a jugar normal, tío Y ya está, tío Que hinceada Acabo de pegar, tío Me pensaba que había alambres Abajo, bro Que hinceada Vaya hinceada, tío Vaya hinceada Buena Saludito, ahí está Bueno Como me gusta, tío Como me gusta Te lo juro La skin de Esta, tío De los accesorios Me mola mucho, tío Te lo juro Para lo cual es tu número Claro Y te digo también Pues cuánto me miden Que ni yo lo sé Pero Bueno, amigos Ah, que hemos ganado ya Pues facilito, ¿no? Pues ya está, chavales Todos los del chat Todo lo que estáis viendo este vídeo Todo lo que estáis viendo este directo Solamente voy a pedir una cosa Y es que si tenéis un mínimo de respeto hacia mi persona Dejáis un like Os suscribáis Ponedme en los comentarios Alcachofa Y os amo Ponedme en los comentarios